El Caracara Queridos amigos, tenemos dos invitados en este Caracara. El famoso, conocido, reconocido, admirado, el hombre de la naturaleza, de los animales, de las proezas, del riesgo que da la vuelta al mundo en bicicleta, una cosa de loco, nos tiene agotados. Lucho Andabur, aquí en el Caracara, y su socio, partner, el Tambor, que es un labrador, que tiene ocho años y que está aquí, y aquí lo presenta. Presentemos al labrador, aquí está. Nada más que no me voy a mordir. Oye, lo único que le gusta, después vamos a entrevistar, vamos a hacer un Caracara con el labrador para que nos cuente la verdad aquí del amo. Como este, este querido amigo que tenemos aquí. Lucho, te agradezco mucho que hayas venido a la convensa. Gracias, Tomás, por la invitación. Pero encantado. Y viene bien acompañado. Tambor Andrés Ignacio Andabur, se llama. Oye, y flojazo, ya se durmió. Es que tiene ocho añitos, entonces ya merece ya su descanso, porque él ya hizo reír a la... Ocho años de un perro, ¿son cuántos años de un ser humano? Ocho por siete, más o menos. Ocho por ocho, ya. ¿Cuántos siete por ocho, Marcialito, tú pides bueno con los números? ¿Ah? Ok. Oye, Lucho, ¿cómo te defines, Lucho? Lucho Andabur, aventurero. ¿Cuál es tu definición, tu autodefinición? La que tú has dicho, da cien por ciento, aventurero. Aventurero, ah. Eso implica no solo el tema de los animales, porque yo partí como andinista y por los deportes extremos. Y lo que yo escogí como profesión tiene que ver mucho con eso, que es la educación física, la biología, el periodismo. O sea, uno de las tres, si tú mezclas todo eso en la juguera, sale un aventurero, obviamente. Claro, claro. ¿Y cómo partiste, Lucho? ¿Y por qué? ¿Por qué eres aventurero? Yo de niño, y raro, porque en mi casa no hay genética, son todos comerciales del área de los números y todo eso. Yo partí en este tema ya más mediáticamente en el año 89. Hay un programa que se llamaba Deporte Color de Canal 13. Me acuerdo. Claro. ¿Y? Y estaba anchovosa también ahí. Y resulta que, a ver, el tema era que yo me iba a la universidad en las micros y no me gustaba ir en micros. Y pedí auspicio a una empresa de bicicleta, pero no te le ganas así nomás. Porque no me quería ir en micros, me quería ir en bicicleta y no tenía plata y no quería molestar a mi papá. Entonces me quería batir por las mías. Y por eso, como no tenía plata en una bici, dije, oye, ¿qué puedo vender aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer si me gustan los deportes y todo? Subí el cerro al plomo y después dije, lo voy a intentar en bicicleta. El plomo es donde se encontró una momia aquí cerca de Santiago. Sí, claro. Entonces le propuse la idea a Oxford, que es mi hospisador, que lo tengo hace más de 20 años ya. Mira, qué bueno. Y le gustó la idea, pero lo encontraron medio loco. Pero bueno, si iba a estar Deporte de Colores atrás, me iba a seguir la aventura y no llegué a la cumbre. No llegaste. No llegué, pero no llegué porque a mis compañeros hubo una tormenta, hubo estática, que sé yo, uno le dio corriente en las manos, el otro estaba con los dedos medio descongelados, estábamos todos entumidos como pollo. Me fue un helicóptero a rescatar y dije, no, esta cuestión la hoja igual. Y en el canal dijeron, oye, pero está buena la aventura, ¿por qué siempre tiene que llegar a la cima? O sea, hubo un fracaso. Claro, una cosa dramática, una cosa dramática, no alcanzó a llegar, le faltaron tan pocos metros, qué frustración más grande. Y al otro año, dije, ¿sabes qué? Yo me siento capaz, pero ahora voy a ir solo porque no quiero arriesgar más gente. Y me fui solo a la Concagua, a la Monta Concagua. Llegué a mi bicicleta, qué sé yo todo, para que los permisos Mendoza, me fui en bici de Santiago, llegué a la cima de la Concagua y en la bajada está lleno de periodistas. Me dijeron, Batiste, un récord mundial en bicicleta. Y nadie antes lo había hecho. Así que me gustó, le encantó, estaba auspiciado por Milo también. Me dieron, digamos, una membresía. Así que, haz lo que quieras porque ya demostraste ya que puedes lograr hartas cosas. Así que después me fui a los Jorzalados y empecé a escalar montaña y a bajar por el mundo con mi bicicleta, que es lo que yo quería. Mira, Lucho, tú lo cuentas con mucha naturalidad, pero vamos paso a paso, step by step, dicen por ahí. Después del plomo y después del Aconcagua, ¿cuál fue la próxima aventura y cómo fue cuando empezaste a salir y empezaste a ir a qué lugares del mundo y por qué, y con tu bicicleta? Lucha, tú lo tomas como quien dice, me tomo un vaso de agua. Claro, pero todo esto es más mediático, te estoy hablando del periodo de televisión, pero hacia atrás, cuando yo estudiaba en el, es pedagógico, la Escuela de Educación Física, yo tenía un grupo que éramos como de ciclistas rabiosos, furiosos, ¿sí? ¿Ya? Y formamos un grupo y íbamos para todos lados en bicicleta y lo lideramos dos, tres compañeros y presentamos proyectos de la moneda para descontaminar la ciudad. Nunca nos pescaron porque yo no tenía filiación política, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema. Y siempre tuve, tuve, digamos, esa visión por los deportes. Después, cuando ya conseguí este auspicio, me dediqué a viajar por el mundo y como yo soy fanático de la fotografía, siempre registrando con mis fotos y como no había nadie conmigo, yo grababa así, subjetivamente, con la mano. O si no, subía la concagua, qué sé yo, todo congelado, dejaba la cámara, apretaba el botón de red, subía 5 o 6 metros, pescaba la bicicleta, pasaba delante de la cámara y listo. Después apretaba el botón, la volvía a buscar a 6.000, 7.000 metros y todas esas cosas las registré después para los canales y ahí me hice muchos amigos. En el 7, qué sé yo, en el 11, en Chile Edición. Y después, curiosamente, una universidad privada me dio una beca para estudiar lo que yo quisiera y estudié periodismo. Periodismo, ah. Claro, estoy hablando del 95 ya. Ya. Y hartos cerros hechos, todo. De ahí, recuerdo que el Fío Cadeza me dio, me ofreció la práctica, que era productores general de el Estras Jóvenes y el Guaja, que era el director, me dijeron, oye, ten en el Estras Jóvenes con nosotros a hacer la práctica. Porque soy de Perrado y te conocemos harto. Así que entré a ese programa y al Futuro de Chile con Sergio Lago, como periodista. Y yo les dije a ellos, oye, no me gusta el tema de ir a cubrir eventos, ni desfiles, nada de eso. Yo quiero hacer deportes, pongamos unas ramplas, qué sé yo, mostremos Chile, qué sé yo. Yo me consigo mis pesadores y listo. O sea, me pagaban como práctica 13.000 pesos, me acuerdo. Como tres, cuatro, cinco meses. Pero a mí no me importaba eso, a mí me importaba hacer lo que me gustaba, nada más. Nunca tuve mayor ambición que hacer lo que me gustaba. Qué buena, Lucho, qué buena. Qué buena. Y de ahí, fíjate que terminó el programa Estras Jóvenes. Y a mí, bueno, yo salí del... Salimos todos del once. Pues ahí estaba, me acuerdo que estaba Feito, Gonzalo Feito en el grupo. Está Cacomonte, está Carlos Pará, que eran muy buenos periodistas. El Salomón con Tutututul, Cur Carrera con el Pablo Zamora. Ahí partimos. Compañeros míos, éramos dos compañeros en una pieza chica. Sergio Lagos también estaba ahí con nosotros. Martín Cárcamo, imagínate. El Guasa Dismendi también, el Marcelo. Sí, claro. O sea, éramos un grupo muy bueno. Y de repente, bueno, las cosas en el once nos funcionaron muy bien y nos dispersamos por distintos lugares. ¿Y cómo seguiste, Lucho? ¿Cómo siguió esta pasión? Porque te vemos, eres un volcán. Total. De ahí, mira, de ahí yo me fui al... Me llamaron del Canal 13, de Sado Gigantes, con la vida. Sí, me llamó la Mariela, una amiga, y me dijo, Luchito, ¿seguís viajando? Sí, te queremos para la sección de jóvenes. Ya. Y tú que muestras el mundo sería súper interesante. Ya. Y yo acostumbrado a la bicicleta, po. Y voy con el guatón Ángel, un amigo, nos vamos a Nepal, a India, Nepal, a recorrer. ¿Y cómo? ¿Con qué plata? Oxford, mi auspiciador. Ya, métale. Ellos siempre han estado conmigo, siempre, 20 años. Vivo Oxford entonces, está más que claro, más que claro. Sí, no, no. ¿Y acá te le van en bicicleta, con zapatillas, los mismos jeans? Le digo a don Julián, don Julián, qué sé yo, el dueño de la empresa, y a Gustavo, yo voy bien con ellos, quiero hacer tal cosa. Ah, lo que quieras, hermano. Aquí te apoyamos en todo. Qué buena. Qué sé yo, llevo una relación muy buena. Me fui a Nepal y a India. ¿Y? Países raros, po. Sí. Entonces llegué a India y veí las quemas de caer al lado del Benares del río Baranás, qué sé yo, de ahí cruzamos a Nepal. ¿Tú en bicicleta? No, 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 crucé en avión. Ah, ya, ok, pero te quiero decir, todo lo que es posible en bicicleta. Siempre con bicicleta, siempre aperrados, con cámaras domésticas, todo, registrando todo así. Y vamos en un elefante, en Royal Chituan, que es un parque nacional que está al sur de Nepal, en la frontera con India. Y vamos, hablamos de elefante ahí con los mugats, que son los que doman estos elefantes. Y de repente este elefante, el tipo pega un grito, se para arriba del elefante, se agarra la trompa y baja. Y el elefante empieza a gritar, o sea, a gritar. Y empieza a mover, se nos caímos todos al suelo y no sabíamos qué pasaba. Y se empezó a parar el elefante. ¿Qué es lo que pasa acá? No, lo registraste tú. Lo registré, claro. Sí. Y el estado de lo mejor, el guatón se cae del suelo, el camarógrafo. Y de repente el mugat asustado sale arrancando. No entendíamos nada. Vemos una pitón, amarilla, grande. Y la primera vez que yo veía un animal tan grande en mi vida, con así un hocico abierto frente al elefante. Es como el ratón con la señora que se sube de la silla. La misma actitud del elefante. Y me da con actitud, pero inconsciente. O sea, no sé si lo hubiera hecho de nuevo, pero en ese momento le dice, guatón, grábala. Y me tira un tarascón la pitón y yo tiro la mano. Así, tipo, la mano, la mano, señor Millay, así, y la agarro. Y la registro. Justo. Y ahí me gustó el tema del animal. Exacto. Oye, pero discúlpame, Lucho, ¿de qué tamaño real es una pitón? La pitón que yo agarré ahí no era tan grande, ha sido unos tres metros, una cosa así. Pero hay una pitón que se llama la reticulada, que vive en su este escético y llega a medir 10 metros. Y han comido gente. O sea, así. Se echaron un gallo así, pum. Pero la más grande es la anaconda, que vive en los llanos de Venezuela. Y yo tuve la oportunidad de sacar una de 8 metros. La más grande que se ha registrado en televisión. ¿Sacarla de dónde? En los llanos, en Venezuela, en un pantano grande. ¿La sacaste tú? Lo que pasa es que mucha gente andaba buscando ese animal porque había desaparecido un caimán grande, que se supone que es el alfa. ¿Ya? El que la lleva. El pantanal que hay en, ¿cómo se llama? No, como el de Brasil. Ahí llueve, hay seis meses secos y seis meses de lluvia. Se llenan los pantanos y está la anaconda más grande, la especie de verde ahí. Ahí desapareció un caimán y era muy peligroso porque era muy grande y niños van a de repente bañarse en los ríos. Entonces era importante sacarla porque era un lugar, un ato de una persona que no tenía cercanía con los animales. Entonces era un trato. Si la encontramos, yo la llevo a un lugar donde yo elija. Pero si ustedes la encuentran, tratemos de lanzar, pero no la maten. Y justo la empezamos a buscar con una puya, un montón de niños ahí en el pantano. Y uno de ellos llega de grito y aparece una tubería. Pero te digo que es como el día de metrata en esa cera. Una cortena así gigante. Que es la que estamos viendo ahora. Y el gigante. Espectacular. Y me pegó una mordida. Mira, ahí me pegó un diente. Un diente. Un diente. Que tiene el diente detrás y te acertas. Y le agarro. Claro. Te agarra y no te suelta. Y te hace la constricción y te mata. Y te puede estar 10 minutos apretando. Aunque te hayas muerto, sigue ahí. Asegurándose. Dios, claro. Yo le agarro el cogote. O sea, el lomo parecía el lago Nessas. Una cosa así parecía. Una tuve. Un gigante. Un metro. Le agarro el cogote y me tiro hacia el borde del pantano. Y ahí los tipos pescan un auto. Y me gustó, bueno, eso. Pero era la forma de sacarla. La amarraron de la cloaca a la cola. Y la tiraron entre todos los pantanos. Y ahí la sacamos. La registré. Le tomé fotos. Todo. La anaconda más grande que se ha visto en ese lugar. En los llanos. Al menos ahí. Y la logramos llevar a otro ato. Al Cederal. Los atos son fincas llaneras grandes. De 200, 300 hectáreas arriba. La llevamos a un lugar que era protegido. Y ahí llegó a esa anaconda. Y ahora vive perfecto. ¿Y tú feliz, obviamente? Feliz, claro. Yo no esperaba ver ese animal. Pero ahí está. Claro, claro. Oye, y cuéntanos aventuras. Porque ¿cuántos años llevas en esto? De la aventura, la exploración, los riesgos, la bicicleta. Mira, fíjate que justamente a razón de eso yo la desarrollé más profesional cuando justamente nos pasamos de la pitona a la anaconda. Porque esto tiene muchos ámbitos. Ya. Yo llevo las imágenes. Me acuerdo a Asado Gigante y me dijeron, me gustan las imágenes pero las queremos para el verano. Andaría súper bien. Y yo les digo, no me sirve el verano porque mi auspiciador vende sus bicicletas, su producto en diciembre. Y entretira y afloja y espera. Viene Pancho Osa, la ley de la selva. Y me llama, me dice Lucho. Me dijeron que andai en... Ah, sé qué sé yo. Tráeme las imágenes para verlas. Se la llevo y le encantaron. Y llama al Quique. Le dice, Quique, ven a ver estas imágenes. Uy, buena, partamos el tiro. ¿Y cómo los del 13 no mostraron interés? Pues fui para la ley de la selva. Obvio, obvio. Me fui para la ley de la selva. Y bueno, desarrollé solamente un periodo en el 13, pero después no tenía poco interés de parte de ella. Así que yo me fui para la ley de la selva y ahí ya la cosa se disparó. O sea, fue súper buena porque interactué con unos cocorilos gigantes, con cuántos bichos se metían en las casas. No es que yo anduviera como persiguiendo por perseguir si esto tenía un objetivo. Pero dónde, Lucho. Tú hablas de los cocorilos, los bichos, etc. Anda describiéndonos las locaciones. Mira, el viaje que realicé para la ley de la selva uno de los primeros fue en Centroamérica. Ya. Ajá. Y ahí me fui a Costa Rica. Y hay un río que se llama el Tárcoles. ¿El Tárcoles? El Tárcoles, sí. Eso está en la provincia, parece que es Heredia, en la costa oeste de Costa Rica. Ajá. Hay un puente donde la gente les tira pollo, les tira cosas, hasta los desgraciados han tirado perros ahí. Imagínate, perros vivos. Y los cocorilos se les hacen chupetes y se acostumbraron. La especie acuto a cutus llega a medir 6 metros de longitud. Los más grandes. Estamos hablando de 500, 600, 700, 800 kilos. Y fue Steve Irving, había ido Steve Irving para ese lugar, el famoso cazador de cocorilos que murió por una mantarraya. Él había estado ahí un mes antes que yo. Y él no se metió al agua, porque era un cocorilo muy salvaje. Y la gente me arreglataba, no, él no se metió. Vino con un equipo de harta gente y todo. Y yo dije, bueno, como chileno, yo sé que me voy a meter al agua con los cocorilos. Y solo, más encima. No necesito la... O sea, sé que lo puedo hacer solo. ¿Y por qué? Porque el cocorilo tiene ciertas características que me hacen deducir que yo puedo estar con ellos en el agua. No soy presa para ellos, mientras los tenga adictos. Es más, cuando yo entré al agua, habían 20 cocorilos de 5 o 6 metros. Y todos salieron arrancando. Pero se quedaron 3 o 4, los más grandes. Y ahí pesqué un pescado, le hice a sonar, porque el agua lo atrae ellos. Tienen como receptores de presión en el lomo, en las células, digamos, en la escama arriba. Y ellos, si tú tiras una piedra al agua, qué sé yo, a 200, 300 metros, ellos la captan. Al tiro. Y tienen ojitos arriba, como las anacondas. Entonces pueden estar todo el día esperándolos. Y esperan lo que hacen. La energía solamente para eso, para comer. Lo hacen una vez cada un mes, dos meses. Tienen la digestión lenta. Pueden comer piedras para moler los alimentos y se afonden. La actitud del cocorilo. Pero yo lo conocía más o menos. Que es lo que ellos hacen, cómo se instan, la actitud que tienen. Y obviamente no iba a entrar al agua si no iba a haber una actitud que me dijera a mí que iba a hacer un riesgo y que me iba a comer el cocorilo. Obviamente. No me dieron como presa. Y interactué con unos muy grandes. Gigantes. Sobre todo ahí tienen nombres. Los animales generalmente cuando matan gente tienen nombres. Sobre todo los reptiles. Entonces hay uno que se llamaba Buch, que era como el gran jefe. Había una cocorila que se le decía Mónica, que tenía un carácter pero espantoso. Había otro que se llamaba Bin Laden, que era uno de los más grandes. Y Tornado, que era uno que me iba a comer como seis metros y medio. Pero gigante, gigante, gigante. Volvemos con Lucho Andagur y volvemos con el tambor. Con el tambor que lo despertamos. En un instante, no se mueva. Cuando cara a cara continúe. Tengo miedo que yo salga ahora a la calle y venga un gallo curado, ¿me entendés tú? Y yo tengo un accidente y me dejo con alguna limitación física. A eso tengo miedo.